Siete localidades de la provincia de Jaén, Aldeaquemada, Arquillos, Carboneros, La Carolina, Guarromán, Montizón y Santa Elena forman parte del legado alemán en Andalucía y están dentro de las rutas de las nuevas poblaciones, las aldeas, los pueblos, las ciudades que fundaron 6.000 colonos, en su mayoría alemanes en el siglo XVIII. En estas localidades se van a hacer rutas senderistas y cicloturismos en su espacio natural y también habrá ofertas culturales. Esto es una semilla que sembramos para que a partir de este 250 aniversario estas poblaciones también tengan un nuevo recurso turístico, un nuevo recurso para generar economía, para generar riqueza y sobre todo para generar empleo. Queremos que el pueblo alemán conozca nuestra historia, nuestro origen, que nos hace diferentes y nos hace singulares y los lazos que nos unen.